Así es, muchísimas gracias y ¿a poco no se antoja con este clima sabroso tomar un rico cafecito de ahí de Starbucks sucursal Las Misiones? Salud, ahí encuentran los mejores granos y si le antoja una bebida refrescante todavía, pues échasela, está muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno. Le entro, bueno y es que fíjate, vestidos de novia a través de un siglo de conservadores, a liberales, ¿quieres verlo? Sí. La mayoría de las mujeres que aún sueña con entrar a encontrar, perdón, a su príncipe azul, además anhela con llegar al altar portando un hermoso vestido blanco, pero los tiempos han cambiado y en un lapso de 100 años la moda se ha ido renovando y dejando su esencia en cada época. Por ello, los chicos de Mouth muestran en tres minutos la evolución de la alta costura en vestidos de novia a través de un siglo y con ello evidencian también la evolución de la mujer dentro de la sociedad. Desde modelos ostentosos y recatados de los años 15, pasándolos por los glamurosos y elegantes años 40 hasta los simples y frescos vestidos de los 70. Entonces, bastante interesante este video. Así es, muy, muy interesante. Oye, vámonos ahora por otro lado, porque fíjate que hay un video, hay un video que revela lo flamable que son los disfraces de Halloween para niños. Por favor, pónganle atención. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí estamos viendo estas imágenes porque conforme la noche de bruja se acerca, hay cada vez más comercios que se dedican a vender disfraces de Halloween para chicos y grandes. Estos usualmente son fabricados en China usando materiales altamente flamables que conllevan riesgos que muchas veces ignoramos. Ahí está. Oye, sobre todo con los bebecitos, porque de aquí hay que, como, mira, no pueden hablar, pues no les entendemos que algo les está molestando. Imagínate, y luego de aquí que se lo quitas o algo, pues puede ocurrir una tragedia. Mira, ahí están las imágenes, los ejemplos, los ejemplos claros precisamente de los disfraces. Sí, mira, en 45 segundos prende fuego totalmente. Qué lamentable. Bueno, pues ojo las mamis, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado en este próximo Halloween. Y fíjate, acusan a Yuri de copión, a la robó el look a Katy Perry. Ay, pero a Yuri siempre le acusan de lo mismo. Pues sí, pues sí, dicen que es la Madonna mexicana y ahora que a Katy Perry, que bueno. Pero pues qué. Bueno, a Yuri ostenta una carrera artística de 38 años en México, sin embargo, ni su amplia trayectoria la salvó de ser criticada y acusada de copión a luego de publicar un par de fotografías de lo que es su nuevo video presa, grabación en la que luce un look casi idéntico al que usó Katy Perry en Dark Horse. A través de Twitter, Yuri dio la sorpresa que para su pesar fue recibida con críticas, pues decenas de internautas la acusan de plagio. Por el momento, el nuevo video de la veracruzana no ha salido a la luz y es probable que sea diferente al del artista estadounidense. No obstante, el mundo musical está plagado de copias, por lo que todo puede pasar. Además de las comparaciones con Perry, algunos usuarios de redes sociales apuntaron que el look original fue de Thalía, el cual lució durante su show de Love Remix. No, pues todo el mundo le va a copiar a todas, imagínate, nadie va a descubrir el hilo negro, entonces, pues bueno. Vámonos, vámonos mejor hasta el otro lado de estudio porque allá está Elizabeth, mija, ¿qué nos tienes Elizabeth Aguilar? ¡Échale! ¡Échale! ¡Ay, ja! ¡Ay, ja! Eso. Chicos, pues, ¿quién no conoce esta canción de Son Tus Perfúmenes Mujer? Pues, ¿qué cree? Este 10 de octubre viene al palenque de la fiesta Juárez 2015, Lupillo Rivera. Así es. Este sábado usted no se puede perder de este mega concierto y, ¿qué cree? Yo le tengo regalitos, tengo muchos, muchos regalitos para que vaya a ver a Lupillo Rivera y tengo ocho cortesías, cuatro por vía Facebook y cuatro para las primeras cuatro personas que marquen. En este momento, al 629-0422, se lleva sus cuatro boletitos de entrada y también para las primeras cuatro personas que se registren a nuestra página del Cafecito de la Mañana, también se lleva sus cuatro boletitos. Así es que, para que usted no se pierda esta fiesta padrísima, este sábado 10 de octubre. ¿Cómo ven, chicos? Oye, qué padrísimo. Qué padrísimo que vamos a poder disfrutar de todo esto y muchas cosas más. Y lo que falta, ¿verdad, mija? Lo que nos falta. Lo que nos falta. Pues muchas gracias, mija. Un besito. ¡Ay, ja! Ahorita nos vemos, ay, ja. Bye. Bye, bye. Pausa y regresamos. No se vayan.